...estados para que en el ámbito de su competencia y en la medida en que la legislación lo permita resuelva a la brevedad las quejas interpuestas por el presunto uso indebido de recursos públicos en las entidades federativas, es el mejor ejemplo de la necesidad de una reforma política. Pero además el caso de Campeche no es un caso aislado. Lo que pasó en Campeche sucede lamentablemente en muchos lugares del país. Intervención de gobernadores, uso de programas sociales, compra de votos, participación de la delincuencia del crimen organizado, pero también participación de la delincuencia electoral organizada. Un gobernador, un consejero electoral cooptado o corrompido. Algunos priistas disfrazados de consejeros ciudadanos y cómplices con el aparato gubernamental para arrebatar cuando no ganan triunfos legítimamente obtenidos. Permítanme comentarles lo que acaba de pasar el 7 de julio. Acción Nacional en el Estado de Tlaxcala, uno de los estados más pequeños de la República, obtuvo los triunfos en Apisaco y en el Distrito 13, Calculalpan. Los obtuvimos a pesar de todo lo que les estamos planteando, de la compra de votos, del uso de tarjetas telefónicas, de la intervención del Gobierno. Resulta ser que en un pequeño trayecto que tendría que hacerse luego de que ese triunfo fue ratificado en las actas, los consejeros electorales, por instrucciones del gobernador, no sólo no respetaron los triunfos de los ciudadanos, sino abrieron los paquetes burdamente en un asunto prácticamente planeado como delincuencia electoral organizada. En un trayecto de sólo 15 minutos, en un trayecto que tenía que hacerse en sólo 15 minutos, dilataron el traslado en camionetas Mercedes-Benz. Los consejeros a bordo de esas camionetas abrieron los paquetes y le cancelaron los votos al candidato del PAN que había ganado en las urnas. Cuatro, sólo cuatro, cuatro paquetes bastaron para revertir por sólo siete votos y darle la constancia de mayoría a un, dice él, recomendado del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Posteriormente, en el mismo sentido, camionetas de la Policía Estatal, como si fueran costales de harina, trasladaron esos mismos paquetes de calcular PAN al Instituto Estatal Electoral sin previo acuerdo del Consejo para poder hacer prácticamente lo mismo y revertir y anularle votos al PAN por más de 600 votos. 600 votos prácticamente imposible. Quisiera mostrarles, si me permiten todos acá, porque seguramente algunos tendrán la suspicacia y la duda de que lo que estoy diciendo puede ser, como dicen algunos, una artimaña del PAN. No, señores, no es artimaña del PAN, es defender los triunfos legítimamente ganados. Esta es la boleta. Esta puso en evidencia cómo el PAN, con ciudadanos distintos, ganaron la elección y cómo las mismas marcas, la misma mano, anula los votos del Partido Acción Nacional. Curiosamente, sólo los votos del Partido Acción Nacional. Dirán ustedes que es un invento. Más de 600 boletas en el mismo sentido. Perdón. Más de 600 boletas en el mismo sentido. La boleta anulada en las mismas condiciones. Un medio de comunicación en días pasados también señaló y demostró cómo, cómo, con complicidad de estos consejeros electorales, insisto, por instrucciones del secretario de gobierno y del gobernador, cambiaron los paquetes. Esos tiempos, amigos y amigas, pensamos que ya habían pasado. Yo recuerdo el discurso del presidente Peña. Dijo que él era un presidente democrático, que él respetaría los triunfos y por eso se firmó un pacto por México. Un pacto por México que decía que se tenían que respetar los programas sociales. Un pacto por México que decía que tenían que aprobarse iniciativas de gran calado. Y lo que fue de gran calado, o más bien de gran colado, fue ese fraude que hoy nos quieren hacer en Tlaxcala. Algunos se preguntarán, Tlaxcala, el estado más pequeño. No importa, no es Guadalajara ni tampoco es Monterrey. Sea la defensa de un solo voto, de un solo ciudadano, del municipio más pequeño de este país, lo que no podemos permitir, bajo ninguna circunstancia, es que esas prácticas que creíamos olvidadas y dejadas en el pasado, vuelvan a suceder. Hoy el PRI dice que no es cierto. Un compañero senador, delegado en la elección, allá dice que estamos mintiendo, que ellos ganaron. No puedo comprobarle lo que hicieron para ganar en las otras elecciones. No puedo comprobarle, aunque lo sepamos, cómo compraron los votos y cómo compraron a la gente. Eso no puedo hacerlo, pero esto sí. Lo que pasó en Apisaco y en Calcular Pan, sí. Por supuesto que no es un caso aislado. Sucede en todos los estados. Con la complicidad de esos gobiernos, con la permanencia del autoritarismo, con, yo diría, la complacencia también del gobierno federal. Hoy le pido al gobierno federal que respete ese pacto, porque un pacto bien vale una elección. Porque el pacto no se trata solo del voto ciudadano. El pacto se trata de darle a los ciudadanos la certeza de que las instituciones hoy sirven. Y lamentablemente esas instituciones que se supone sirven hoy, ya no están sirviendo para el propósito que fueron generados. No vamos a permitir en el Partido de Acción Nacional, bajo ninguna circunstancia, que se nos arrebate algo que legítimamente ganamos en las urnas. Y yo le pido aquí, a este Senado de la República, que hagamos el esfuerzo, porque viene una reforma política en camino. Senadora, disculpe la interrupción, respetuosamente le solicito que concluya conforme el tiempo. Concluyo, señor, sé de la impaciencia, señor presidente. Pero quiero decirles que un minuto que me pasé, quizá vale la pena bien ganar una elección con limpieza, con transparencia. No al fraude en Apisaco, no al fraude en Calcularpan, no al fraude en Tlaxcala. No más abusos del PRI. Gracias.